¿Por qué la OTAN anunció la concentración de más contingentes militares en Polonia? Y desde Washington se insistió en que el Kremlin preparaba una operación de bandera falsa para incursionar en el Donbass, al este de Ucrania, controlado desde 2014 por milicias pro-rusas. Algo que a mí siempre me ha preocupado en este tema es que desde los Estados Unidos, es que desde la Unión Europea, es que desde la OTAN se produzca un falso positivo, un caso bélic que puede terminar en una provocación tan grande, tan grande y tan difícil de obviar que lleve finalmente a Rusia a la guerra. Esto es una de mis grandes preocupaciones, se los confieso. En todo caso, el anuncio que acabamos de ver estuvo acompañado de acusaciones de Moscú acerca del despliegue de una campaña mediática a gran escala plagada de falsas acusaciones para deteriorar la situación en Ucrania, una práctica que si bien no es nueva, superó con creces los límites conocidos durante las últimas semanas. La guerra mediática, la guerra sucia que nosotros estamos viendo por parte de la OTAN no tiene barangón. Ese mismo día de estas declaraciones, tras el encuentro del Cuarteto de Normandía, que ustedes saben, constituido por Alemania, Rusia, Ucrania y Francia, desde el gobierno ruso, denunciaron que Kiev está efectivamente saboteando lo pactado en los acuerdos de Minsk, con lo que se pretendió poner fin a la guerra civil ucraniana desde 2014. Veamos el siguiente video donde precisamente Rusia constata que Ucrania está saboteando los acuerdos de Minsk. De palabra, tenemos un entendimiento unificado con Alemania y Francia sobre cómo deben avanzar las cuestiones en la esfera política. Pero la postura de Ucrania es intransigente. En el proyecto de declaraciones que fue propuesto para análisis, incluso se negaron a citar los acuerdos de Minsk en el punto sobre el futuro del estatus de Donbass, después del conflicto, que debería resolverse a través de consultas y negociaciones con los representantes de las regiones en cuestión. Es una desavenencia clave que Ucrania rechazó consensuar. LaIguana.tv La verdad hecha tendencia. LaIguana.tv LaIguana.tv